Música Ok, hola a todos y bienvenidos al último episodio de Masala Drive En el episodio de hoy vamos a superar el modo Endless y el día libre Vamos a jugar primero al modo Endless Solo un golpe con un objeto o sin gasolinas Game Over Podrás usar el Masala Turbo para ayudarte a no morir Voy a intentar hacer por lo menos recoger a 125 pasajeros Maldición, he llegado a 20 Este episodio no va a ser muy largo, ya os lo digo De por sí Ups, 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 ups Epa La cuestión sería intentar tener preparado el Masala Boost Tengo el Turbo Masala Y así poder hacer las cosas mejor No he cogido gasolina, eso sí He metido un poco la gamba Gamba Lache Un vehículo o una paca es consecuente de Game Over Bien Cambio de escenario Encima los bancos ayudan a que puedas coger Muchos pasajeros ¡Vamos! 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 ¡Pero bueno! 289 pasajeros No está mal He conseguido más de lo esperado Así que ahora vamos a jugar Al modo día libre Es un juego de Cricket Tendréis que hacer el máximo número de puntos Sin que os hagan strike En la India el Cricket es un deporte muy importante Y esto más bien es como un Arkanoid Más bien ¡Epa! Voy a intentar hacer por lo menos 150 puntos En este modo Veréis, se están moviéndose los personajes ¡Eeeeh! ¡Ay! Mi estatua Game Over 66 puntos Yo debería hacer 150 ¡A ver! ¡Aaah! Se me ha ido Es que si le da A las barras Es fuera ¡Ay! Strike Vosotros sabéis que en Padre Familia Brian Perdió en quien quiere ser millonario Al no conocer En quien quiere ser millonario La versión de la India Por no conocer el Cricket No saber de Cricket Bueno Y no solo perdió El dinero Sino que encima Se quedó sin novia Y encima lo peor de todo Fue la respuesta que dio ¿Sabéis quién dijo Que había conseguido una puntuación Una de las puntuaciones más altas de la historia? Pepito Grillo Jiminy Cricket Lo cual además Bueno Han sido 166 puntos Y si han sido 5 minutos de programa Pero Bien Usados Y así amigos Se cierra Masala Drive El juego no ha salido en Europa Solo ha salido en Estados Unidos Y en Japón Y en Estados Unidos Cuesta 3 dólares y 99 céntimos A los que luego hay que añadirle Impuestos Y en Japón creo que eran 400 yenes Ahora la pregunta queda ¿Vale la pena Este juego Por ese precio? Y puedo seros sinceros A medias El modo aventura Es complicado de superar Pero una vez superas los 9 niveles Luego ya No te queda nada Llegar a conseguir 15 Es bastante La Jukebox No hace mucho Cambio De hecho Los cambios Son meramente estéticos Y son simple Cambios Que Te hacen esforzarte Por Nada Así que Si y no Pero bueno Siempre es vuestra decisión Jugarlo ¿No? Hasta el próximo Gameplay Digital Chao